Música Vladimir Rodríguez, animalista zipaquireño, invita a toda la comunidad zipaquireña y aquellas personas que tengan una mascota a la quinta marcha de los derechos por nuestras mascotas. Bueno, muchas gracias por la invitación, como ya he sabido, pues todos los años realizamos en el municipio de Zipaquirá la marcha por los derechos de los animales, esto digamos que es una fecha en la cual se realiza a nivel nacional en Zipaquirá como tú decías lo llevamos haciendo ya con este cinco años, pues para este año como lo se hace por la ciclovía estamos buscando personas o negocios de comercio que por favor nos quieran colaborar patrocinando la marcha ya que tenemos que comprar una póliza de seguros ya que esto no le exige la alcaldía. Pues digamos que el abono puede ser de 50 mil pesos y a cambio pues nosotros les vamos a dar la publicidad en los flyers que se manden a hacer y en las redes sociales, cualquier cosa que ustedes deseen, digamos cualquier información pues nos pueden escribir a Fundación Múltima Pulga, Fundación Entre Perros y Gatos o Karen Ahumada o Vladimir Díaz esta se va a realizar en el mes de octubre ya que tenemos que cubrir también otros costos como les dije como también es publicidad y otros costos logísticos que tenemos para realizar esta marcha y claro está que pues los invitamos a todos a que estén pendientes y que nos acompañen este día. Bueno, ¿y las personas que deseen apadrinar y colaborar con esta marcha que deben hacer? ¿a dónde se deben comunicar? Bueno, como te digo, pueden dejar la donación, puede ser también en Veterinaria Farle, dicen que pues van a hacer el abono directamente para la marcha contra los derechos de los animales o nos pueden escribir a los perfiles de Karen Ahumada o Vladimir Díaz indicándonos que desean hacer pues la colaboración y con mucho gusto pues nosotros nos dirigimos hacia el negocio que tengan para tomar la foto pertinente, la dirección y pues que nos envíen el logo de su local para poderlo colocar en la página y lógicamente mandar a hacer digamos que los flyers que van a estar ubicados en diferentes partes de Zipaquira. Bueno, Vladimir, muchas gracias por estar frente a las cámaras de Pericús. Muchas gracias a ustedes y nuevamente vuelvo a invitar a las personas amantes de los animales a que estén muy pendientes y a que nos colaboren por favor y también que nos acompañen en la marcha por los derechos de los animales.